Denny Santos denunció este miércoles que su hijo, Braylin de Rosario Santos, está siendo implicado en la muerte del joven José Luis López Almanzar, a quien dos personas mataron a palos en un hecho ocurrido la noche del pasado sábado en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, que lo trajeron a investigación porque una hora antes de pasar el hecho, él le prestó el motor a los CISO para que comprara una cena. Entonces lo están mencionando por eso. Entonces yo quiero que se aclarezca que mi hijo no es un delincuente y él es el papá. Y el mismo acusado, el mismo culpable de la muerte, él mismo lo desliga del hecho, él dice que él no tiene nada que ver con eso. Entonces las autoridades tienen que tomar en cuenta y verlo, investigarlo a él y ver que él dice que él no tiene nada que ver con eso. Y eso es un muchacho serio de la comunidad. Nosotros en representación de la Junta de Vecinos estamos aquí dando la cara por él. Aquí está la iglesia y la va apoyando en masa porque es un muchacho serio. Mientras Luis Miguel Payano, uno de los implicados en la muerte del joven José Luis, expresó que Brian del Rosario es inocente del hecho que lo acusan. No, porque es lo que le voy a apretar a ver el motor y hay muertos. ¿Y entonces está preso? Ese muchacho no tiene que ver con eso. Que lo suelten porque no tiene que ver con eso. ¿Eso sí? Claro, que lo diría yo que había apretado a ver hace un montón. El que mató ese muchacho fue Freddy. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.